¡Hola Chismosos! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Yo soy Mariani y yo soy Rosemary Hoy vamos a reaccionar, bueno más que todo ella Porque ya yo vi la escena y yo la guardé para que tú la vieras Así que ella va a reaccionar a esa escena ¿Cuál escena? Bueno Hay una serie en Netflix llamada Contra las Cuerdas Se trata de luchas libres entre las mujeres Es una serie mexicana, allá se da mucho lo de las luchas libres De hecho allá tienen un luchador muy famoso, muy reconocido Llamado Rey Misterio Y él de hecho también sale en la serie Pero no es de la serie como tal a lo que ella va a reaccionar Obviamente no, porque somos unas chicas gaydas Como somos gaydas, solamente yo quiero que ella reaccione Al pedacito gay, lésbico de esa serie Ojalá que no sea la única hija que yo vea vestida de blanco antes de morir Sí ¿Por qué la mamá le dijo eso? Vemos que le tiró una indirecta a la hija ¿Pero por qué le dijo eso? Ay man, ya le tocará a Lucía Qué bárbara, porque yo por más que busco y busco Nada más no encuentro al hombre adecuado Pero no pierdo la esperanza que es lo importante Eso es lo que nos pasó a nosotras No hemos encontrado al hombre adecuado Por eso es que nos hicimos mamias Ay, por eso No digas mamadas Mary Jane Pero hay una chica que puso mala cara cuando la chica estaba diciendo eso Buena observación, vamos a ver por qué Qué bárbara, porque yo por más que busco y busco Nada más no encuentro al hombre adecuado Pero no pierdo la esperanza que es lo importante ¿Qué le importa? ¿Te pegaste en la cabeza o qué? Beatriz, como ves estoy atendiendo a mi familia ¿Sale? ¿Qué pasó? Yo solo lo decía porque nunca te he conocido un novio, Lucía Ay, ma, ¿eso qué? ¡Ja! ¡Gay! Nunca le he conocido un novio Ya sé por dónde va esto ¿Entonces es la novia? No, no, no Yo no he dicho que es la novia Porque vino y le dice que Sácate de aquí Como aquí no chiquistriki Aquí no chiquistriki Estoy con mi familia Bueno, no Aquí no chiquistriki Ahorita no Ya no puedo ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, mamá! Escúchenme bien ¿Qué? Lucio no necesita encontrar ¿Qué dijo? ¿Soy la qué? Dijo, escúchenme bien Ah, ok Escúchenme bien La verdad no me arrepiento de nada Lucio no necesita encontrar a ningún hombre No necesita eso para ser feliz Dios mío, señor Sarani No puede ser ¿Estás seguro de que no es la novia? No es la novia ¿Y de por qué la besó así? ¿Con qué potestad? Es como para ayudar a la amiga a salir No, pero eso no es ninguna ayuda ¿Ve? Es una amiga O sea, mi amiga me va a entrompar De mi mamá Y me va a dejar con ese peo ahí ¿No? Bueno, me voy Hablen y matense para allá ¿Qué diablos? Para hacer que aquí vieras eso Para ver qué pensabas de eso Nuestra amiga Toda esta enamorada de ella Yo pensé Yo pensé lo mismo Yo dije, o sea, esta la besó La dejó con el peo ahí Y se va Yo me enojo Pero mira la cara de la mamá La mamá no porque No, yo también quedé así ¿Qué está pasando aquí? Betty, espera Mira, la verdad Lo que hiciste fue una falta de respeto A mi proceso A mi vida Y a mi familia Concordamos Yo también digo Sí o no Es verdad, es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Es que tenía que decirle algo O sea, Sara besuquio ahí Delante de la mamá Ella decide Cuando salir del clóset Y cuando no ¿Por qué la va a impulsar? No Ella dijo algo muy importante Eso fue una falta de respeto Eso es una falta de respeto Al trabajo de tu compañera A ella A su proceso Y con su familia Porque cada quien Sale del clóset Por decirlo así Cuando ya se sienta listo Preparado O si le da la gana De hacerlo Es verdad Que si no quieres No salgas hincha La verdad Estuvo muy mal De parte de la amiga Hacer eso Es verdad Ahora la dejo Con el pego ahí Montada Le se tiró el po Y salió ¿Qué te pasó por la cabeza? Perdóname Fue un impulso Mira yo solo quería convencerte Que fueras a luchar Además me sacó muchísimo de onda Verte ser alguien que no eres Que oscuro Es un armario Sal de ahí ¿Tú qué sabes de mi relación Con mi familia? Ahora con qué cara Voy a la pedida De mi hermana A la pedida De mi hermana Con qué cara Voy a la pedida De mi hermana Ahora se va a ir Como la lesbiana De la familia A la pedida De su hermana Estuvo mal Porque cada familia Es un mundo Cada familia Es un Y ella no sabe En qué problema La dejó metida Ella Ella quiso ayudarla Pero no estoy de acuerdo O sea nadie Tiene que meterse En el proceso De cada quien Y que vaya a la lucha Y si no vas Si mejor te vienes a luchar No puedo No puedo Marta Entiende Hasta que arregle Este problema Con mi familia Fienza bien En lo que estás eligiendo Yo sé lo importante Que es este debut Para ti No me quieras Voltear la tortilla Pero si ya se la volteó Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Tremenda vaina Mira De la vaina En frente de la familia Hacer todo eso Hiciste mal Y ya Encima Qué pinche besutan Más feo Fue eso Ay Dios mío Es verdad Ella quedó Como WTF Eso fue algo así Como que Mamá Estoy esperando El hombre De mi sueño Y la otra Como que Que mamadas Ven acá Y la mamá ¿Qué? Eso fue demasiado feo O sea La manera Que lo hizo Fue lo más random La más extraña Y la más fea posible No tienes que pretender nada Soy yo la que te pide perdón Por tardarme en comprender Lo que estaba pasando Ay Dios Qué bonita Qué bonita su hermana Qué bonito Yo me identifico Porque así fue mi hermana Conmigo Yaelin También te pido perdón No Yaelin Me dijo que Por la enfermedad Que estabas pasando No importa que estés enferma Que te llena de sedes Homosexualidad Yo te acepto Tal como eres Qué bonito De parte de la hermana Sí la verdad Estuvo muy lindo No estaba pasando Una vez Soy tu hermana mayor No tu hermana la bruta No me había visto Claro que no Aunque me hubiera gustado Que confiaras en mí Antes de salir huyendo A la ciudad de México Aunque me hubiese gustado Que estuvieras con un hombre Pero no importa Yo pensé que le iba a decir eso Yo también Por eso yo quedé Pero Pero qué bonito La hermana que le Me encantó Hubiese sido sincera Pero es que uno En ese momento No sabe O sea No sabe Cómo proceder Cómo hacer Y si le digo Y lo tomas mal Cómo hacer Cómo Cómo hacer Cómo hacer Dijiste Cómo hacer Cómo hacer Necesitaba alejarme De ustedes Para poder vivir Mi proceso Yo te amo O necesitas Tener secretos Conmigo Es cierto Ella habla mucho De los procesos Es verdad Esto es un proceso Que cada uno Lo asimila Y lo vive A su manera Es verdad No todos los procesos Son iguales Ya vamos Tengo otro secretito Entreno a Lucha Libre Con mis amigas Soy luchadora Me llamo Astromelia Y va a ser mi Bueno ahí le cuenta Que es luchadora Y tal 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 Y la hermana dice Bueno ve a luchar Pues Y bueno Y aquí es la escena Esta que se encuentra Con la Con la amiga Con la amiga Con la amiga La metiche La metiche Te debo una disculpa Por favor No me debes nada Tenías razón Aunque no tanto Como para besarme Sin mi permiso Lo sé Está bien Eso que dices Es verdad Aunque bueno Si es de la persona Que te gusta Se le pasa Porque se disculpó Todos se están disculpando En esta escena Pero tú sabes Que solo puedo quererte Como amiga ¿No? Bebé Y con eso me basta ¿Qué? Ya va La besa Y luego la manda La friendzone Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrima Parece ser que a ella Si le gustaba a ella Por eso le sorprendió Cuando la besó Pero ella le dijo Mamá Solo como amiga Solamente era para ayudarte ¿Sabiste que las lesbianas Están locas? Bueno si que yo digo Yo soy la única cuerda Pero yo digo Que ellos Soy la más cuerda No Las lesbianas Están locas Les hacen eso Le da un beso Y le dice Pero solo como amiga O sea Esto es un problema Muy grande El taxi rosadito Y así finalizamos Esta reacción Reacción Si ustedes ya la vieron Díganos Qué opinan Sobre esta escena Si nos recomiendan La serie O si ellas de verdad Van a quedar juntas No sé Por favor No intenten ayudar A nadie Cada quien sale Del closet Cuando esté lista Listo Lista Y a su manera Por favor Cada quien maneja Su tiempo Es verdad Todos tenemos Un tiempo Yo descubrí Que me gustaban Las chicas Como a los 19 Y salí del closet A los Yo podría decir Que a los 24 años ¿Sabes? Me tardé Unos 5 años En salir del closet ¿Vieron? Y en descubrirse Porque uno tiene que estar Muy seguro De que De verdad le gusta Y no es un No es algo pasajero Porque a veces Es algo pasajero Pero también Yo siento Que no hay que darle Mucha mente Pensando Soy o no soy Simplemente Vivir la vida Y que todo fluya Si te gustan bien Si no te gustan Si te gustan los dos Y ya Es verdad Espero que les haya gustado Esta reacción Nos vemos En otra más Chao